Me quema que esta es la mía, baby! Iba muy mal, iba muy mal, y de repente es todo campeón. He terminado con las drogas, y de repente es todo campeón. He terminado con las drogas, y de repente es todo campeón. He terminado con las drogas, y de repente es todo campeón. Iba muy mal, iba muy mal, y de repente es todo campeón. Iba muy mal, iba muy mal, y de repente es todo campeón. Iba muy mal, iba muy mal, y de repente es todo campeón. Iba muy mal, iba muy mal, y de repente es todo campeón. Iba muy mal, iba muy mal, y de repente es todo campeón. Iba muy mal, iba muy mal, y de repente es todo campeón. como las gafas de cristal líquido y puedo hacer realidad para todo el universo imaginario. El espacio, el espacio, el resto de la universidad. ¡Suscríbete al canal!